Cuando los hechos hablan, sobran las palabras. Primer informe de gobierno. 20 ayuntamientos de Tijuana. Hasta el momento no ha habido ninguna respuesta por parte de las autoridades en el asunto de las personas desaparecidas. Como dice usted, vamos, venimos, nos manifestamos. De una forma u otra seguimos presentes aquí en la lucha, en la búsqueda de nuestras personas desaparecidas. Pero vamos a cambiar de estrategia, vamos a buscar ayuda con los penalistas de aquí de Baja California para en su momento proceder sobre un juicio político al señor gobernador de Baja California y un juicio político en contra del señor procurador de justicia de Baja California. ¿Por qué? Por los delitos de omisión en el aspecto de las personas desaparecidas. Necesitamos asesorarnos con alguna cámara de, ¿cómo se llama?, de abogados, algún consejo de abogados en los cuales nos puedan orientar de tal forma que se pueda presionar al gobierno del estado a que dé respuesta a los cientos de desaparecidos aquí en Baja California. Hasta el momento llevamos alrededor de 350 personas desaparecidas. También contando a las personas secuestradas, que son alrededor de 100, van dentro de estos mismos 350. No ha habido ningún resultado en materia de investigación. Entonces, cansado de este tipo de situación, vamos a buscar instrumentos legales para que haber la posibilidad de que se proceda en contra de estos dos sujetos que en su momento dado no han tenido la voluntad política ni las ganas de esclarecer los casos de las personas desaparecidas en Baja California. Hay que esperar a que salga el presidente Calderón de este sexenio maldito y que ya no estando él con sus injerencias políticas dentro del gobierno, quizás el nuevo presidente se pudiera tener un avance en, ¿cómo se llama?, una respuesta más contundente sobre la situación de genocidio que se está poniendo en la haya en contra del presidente Calderón. Para la autoridad aquí en Baja California, el asunto de los desaparecidos está de tal manera que ellos consideran que todos los familiares de las personas desaparecidas, incluyendo nosotros, somos delincuentes. Entonces, partiendo de eso, pues no hay ningún tipo de investigación ni la habrá. La fiscalía que se creó fue una fiscalía nada más de renombre para que en su momento dado, cuando se secuestre o se prohíbe la libertad de alguna persona importante, el gobernador tenga armas para decir que tenemos una fiscalía especializada y vamos a estar trabajando en ese punto sobre el asunto de las personas desaparecidas. Nada más, pero más en cuestión de investigación, en cuestión de resultados no los hay. Y creo que esto, porque carecen de un plan de trabajo y no hay nada, o sea, no hay absolutamente, no hay atención a las víctimas. Una persona va y pone una denuncia y nunca más se le vuelve a ver la Procuraduría. Entonces, necesitamos reestructurar la fiscalía con personas con sentido humano que atiendan a las víctimas de desaparecidos que todavía hay y que por alguna razón no han ido a denunciar. Inclusive yo he llevado, ¿cómo se llama?, personas a que hagan sus denuncias de secuestros en la PGJE. Sin embargo, es muy difícil convencerlos por el terror que le tienen a la Procuraduría de presentarse ante esas dependencias a poner su denuncia. Gracias. Gracias.